Bueno, pues fundamentalmente la gente que hacemos el camino porque es uno de los sitios y puntos emblemáticos del mismo. La entrada en todo el ayuntamiento, el concello de Arzúa, pues es espectacular, tanto por el paisaje como por la calidad y el aprecio que contamos con la gente. Y luego ya una vez en la ciudad, pues hay que destacar lo que es la capilla de la Mazdalena. Y a mí particularmente la Iglesia de Santiago que tenemos aquí va a mi espalda y que como caminante y como peregrino, pues tiene una talla que a mí particularmente me resulta bastante atractiva. Fundamentalmente, pues Arzúa para mí es eso, es un sitio más del camino, del peregrinaje hacia Santiago por aquí. No merece la pena, no tiene ningún sentido el dar el salto y pasarse a Arzúa. Arzúa hay que estar y si se tiene tiempo y le gusta a uno, el queso de Arzúa también es muy bueno y es un punto más para estar aquí. Así que yo os animo a todos los que veáis este reportaje que no dejéis de pasar por Arzúa.